hoy que vivimos en un mundo eminentemente digital donde parece que todos estamos muy acompañados a través de las redes sociales pero en realidad se nos habla de más suicidios de más soledad tú que has visto lo que es la dependencia de las drogas materiales ahora que se habla de las drogas inmateriales las drogas sin sustancia como como lo ves ves las mismas dependencias pero quizá más perversas más enmascaradas que las que tú intentaste reparar en los 80 en los 90 has usado una palabra enmascaradas yo creo que sí que hay mucha o sea es más fácil hoy nadie se preocupa especialmente de las adicciones y sigue habiendo un problema enorme y por qué nadie se preocupa socialmente voy a hacer un salto en los años 80 había un problema de seguridad ciudadana enorme en la ciudad donde voy a las reuniones todas las tardes o todas las semanas había un par de ellas por preocupación de los barrios porque tal o sea y ya digo existía ese ese problema de inseguridad ciudadana era muy objetivable el problema y eso influyó mucho en la sociedad no sólo asturiana sino también de españa pero hoy qué pasa hoy pues prácticamente al contrario quiere decir que ha bajado el consumo no no hay consumos que se mantienen hay consumos de sustancias en este caso si ha habido un cambio heroína por cocaína cambio hay importante pero después hay esa otra parte que tú decías que me parece muy importante no aquí no va a preocupar un móvil como a un móvil a generar a mí una una dependencia pues sí te genera una dependencia y como el internet me va a generar una dependencia pues sí te la puede generar y en internet puedes entrar en el tema del juego o sea tienes mil historias que aparentemente vienen disfrazadas de avance que lo son también avances tecnológicos no que nos pero que como todas las cosas en esta vida dependiente del uso que hagas de ello y si me dices el por qué hace desasidumente te diré si vas a quedar si vas a quedar enganchado no durante una temporada gente que está que lo ha vendido todo y que lo ha perdido todo preocupa el juego pero más la ludopatía ha ido a más y no te voy a hablar ya de alcohol porque eso ya son como sustancias pero gente joven chavales nos hemos tratado a bueno no voy a hacer a niños pero bueno adolescentes gente 15 16 17 años con problemas de adicción al juego por ejemplo hoy quién va a pensar que un ordenador me va a aislar de mis amigos de mí no sé de mi mundo del mundo exterior fuera de la casa no pues sí hay mucha gente que vive aislada pero muy aislada bueno algunos serán ya dependientes entonces a lo mejor todavía no en proceso pero pero sí es verdad que hoy la soledad puede venir en cualquiera de los niveles en cuanto a edades y demás porque y uno sin salir de casa está desconectado con todo el mundo pues tú puedes estar contado con todo y de hecho lo estamos todos con todos pero sin embargo estamos solos o sea nunca hemos estado tan conectados pero tan separados y si hay mucha gente que se escuda detrás de hombre ya ves las redes los anonimatos los burras que dicen en las redes sociales o sea qué está pasando aquí no qué está pasando yo creo que si si perdemos el componente del sentido de pertenencia a la comunidad tal entonces que nos queda te quedas tú tú y contigo mismo y se acabó yo eso me parece que no es vida es otro modo de dependencia que o de adicción que bueno pues no te llevará a problemas de edad de contagio como los años 90 pero te lleva a otra serie de problemas como es el aislamiento y como esa soledad y esto es miseria ya unos índices de suicidio terribles claro hay un hecho que me llama la atención nadie lo ha señalado y a lo mejor es un momento oportuno su adversaria política es una cirujana usted es una persona que ha llevado a cabo tratamientos curativos para salir de la dependencia a drogodependientes da la impresión de que esta ciudad aunque no es ajena a esta deshumanización digital está reclamando liderazgos que precisamente humanicen y den sentido a la asistencia colectiva de una ciudad no bueno puede ser puede ser sí en una sociedad que cada vez vive más aislada aunque vivamos atomizados después en pisos y en edificios que no nos conocemos en los propios edificios puede que esté reclamando eso yo no sé si en esta ocasión pues es una coincidencia o no quizá la vida también a veces coincidencias pero pero bueno puede estar reclamando eso sí y tengo la impresión de que se va a ser un factor muy claro en sus discursos tanto si gana las elecciones y es alcalde como si como si se mantiene en la oposición en qué consiste un gijón más social más humano qué mecanismos qué estrategias son las que va a plantear el proyecto político socialista encabezado por usted bueno es evidente es decir se trata de que no dejemos nunca nadie atrás pero no deja esa frase que es una frase redonda tiene que concretarse tiene que concretarse en otras en otros parámetros como puede ser la móvil y perdón como puede ser los servicios sociales como puede ser la atención a las personas a la soledad no deseada como puede ser ya hay todo una serie de diríamos de recursos o de planteamientos que hacemos en nuestro programa que tienden precisamente a tener muy presente a las personas pero es que la persona también necesita vivir y también necesita trabajar por lo tanto hay que hay que tenemos que llevar en nuestro programa como no una alternativa clarísima de búsqueda de empleo de generación de empleo porque la gente necesita tener un empleo digno y a la par que necesita también pues pues que tenga una vivienda es decir se trata de que las personas sean autónomas al igual que dentro de servicios sociales se trata de no crear por ejemplo el lo que yo llamo a veces la dependencia del propio sistema no es decir hay que trabajar porque realmente las personas no se nos cronifiquen en los sistemas de sistemas sociales de ayuda que tenemos y que les ayudemos a seguir creciendo en todos los aspectos de la vida creo que hay que ayudar a que la gente sea autónoma crea en sí misma sea capaz de avanzar porque tiene un sentido en la vida esos proyectos vitales hay que ayudarlos a emerger si no perdemos yo no sé si no perdemos hasta la dignidad no decir porque al final dependes de una subvención al final en fin no sé entonces está todo interrelacionado es el trabajo es la vivienda es que esa persona si hoy está en la rueda de los servicios sociales bueno pues que algún momento la saques de la rueda y pueda reconstruir su vida de nuevo porque yo entiendo que así lo quiere otra cosa es que no sé a veces tú abras con la gente más excluida tal y el nivel de autoestima es muy bajo tenemos que poner todo lo que nosotros tengamos en bueno a favor de todo lo que no te tengamos previsto para ayudar a las personas tienen que estar apoyando esa autoestima apoyando las capacidades ayudando a desarrollar las capacidades que todos tenemos para que en un momento determinado seamos autónomos tiene por lo que te escucho te alejas constantemente del paternalismo que a veces se ha tenido de la administración pública de los servicios y que defiendes además de una manera como muy beligerante muy muy personal que sólo tienen sentido si sirven para emancipar a las personas si vamos a ver uno no quiero matizar es verdad es verdad lo que dices es verdad yo tiendo a eso claro yo tienda que la persona sea libre ya está bien de barreras bueno quizás es porque también toda la vida he estado con personas que ya digo vivían en esas barreras de cristal en esos barrotes de cristal la gente tiene que crecer tiene que vivir tiene que ser libre entonces sí sí yo eso soy muy práctico ahora entiendo que dentro del ámbito por ejemplo de la exclusión dentro del ámbito hay personas que por la razón que sea hay personas con problemas de salud mental serios que están por ahí y esas personas bueno pues probablemente no podemos aplicar esto que acabamos de decir yo esto que acabo de decir va unido a ciertos perfiles que son y tienen más que por supuesto tienen la capacidad de poder hacer ese cambio pero efectivamente hay personas que no tienen todavía no tiene esa capacidad por una enfermedad mental o por lo que sea es decir porque les cuesta mucho más y hay que tener más paciencia y porque de alguna manera y no me refiero a personas que tengan problemas de salud mental que por cierto creo que es la primera vez que oigo a un político durante esta campaña hablar directamente de la gente con y de la salud mental en general pero me refiero a la frustración que genera no tener una vivienda no 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 es necesario padecer una discapacidad o un problema de salud mental y generar otra serie de dependencias hacia otros recursos o dependencias familiares en cualquier caso la posibilidad de poder desarrollar un plan vital y yo creo que ese es el sentido un poco un poco de proyecto hombre y en términos generales trasladándolo a la política el sentido de la política la política sólo tiene sentido si permite que sus ciudadanos puedan desarrollar sus propios planes vitales por eso yo no sé si soy pesado o no pero en casi todas las reuniones termino con algo que para mí es de vital importancia que va por esa línea y es si queremos si creemos en la democracia y la queremos desarrollar más allá de votar el 28 o a fin a fin de año a generales si creemos en la democracia tenemos que trabajar para crear estilos de participación que posibiliten el que las personas se sientan partícipes de su propia ciudad y de la construcción de esa propia ciudad en la que vivimos para que alguien se sienta a gusto tiene que ser partícipe o sentirse partícipe de lo que es sentir pertenencia si el sentido de pertenencia el sentirme orgulloso de que esto es nuestro esto es mi ciudad todo eso cómo se consigue entre otras cosas se consigue trabajando para conseguirlo y trabajando juntos y trabajando juntos es decir el político estamos estamos bueno pues si lideramos unos aspectos de la sociedad hay que tomar decisiones hay que tal pero sí sí como político no cuentas con los que realmente están pateando la calle viven en los barrios ven cuál es el árbol que se me mete por la ventana o la baldosa floja que me va a caer mi suegra y el día menos pensado o cosas de esas si eso lo olvidamos no yo creo que no estaremos estaremos en un despacho pero no estaremos en la gente eso no se puede perder tenemos que estar con la gente hay que escucharla y desde aquí además de hacerlo caso porque esta es otra yo he escuchado muchísimo esta campaña bueno y lo que queda todavía supongo que escucharé no es decir es que estos todos son iguales espera un poco hombre que yo acabo de dar el salto a la otra acera antes de ayer pero un poco damos un poco un voto de confianza por lo menos no vamos a claro porque a mejor otro estilo de en de gestión es posible a lo mejor yo lo digo un poco eufemísticamente yo creo que sí que es necesario otro estilo distinto de relación con las personas etcétera no y de modos de construir la ciudad y a nivel político digo lo mismo ya está bien de choques de encontronazos de entre los políticos y tal que después es puro teatro que no va a ningún lado pero que desorienta a la gente desorienta a la gente y además la cansa tenemos esta última temporada tiene la gente está cansada de todo lo que ha ido ha ido pasando en gijón entonces la gente nos pide sensatez nos pide que gobernemos y pero que los escuchemos también la otra frase es que también se escucha mucho no bueno sí sí nada cada cuatro años ya sabemos dentro de cuatro años volvéis otra vez a mí eso me duele sabes por qué porque es que yo ayer estaba en la otra acera claro estaba en la otra acera y a veces lo pensaba también decir bueno si es que parece que aquí contamos nada más que para época de las manzanas no es decir cuando hay que recoger los votos pero y el resto del año mira yo no es como quiero estar no es como quiero estar con la gente ni muchísimo menos yo quiero visitar a la gente quiero estar con ella escucharla y por eso quiero ser alcalde y no concejal lo mejor tiene más problemas a otros niveles ya ves el alcalde que me posibilita más estar cercano a la gente y compartir con ella bueno pues lo que pueda pasar en ese momento las tristezas y recuerdo que tenía veces me confesaba en una ocasión que él había dejado de ser alcalde porque para seguir haciendo proyectos necesitaba ser presidente y un poco ese estímulo también también parece que existe no en tu caso decía iván redondo en un tuit hace hace unos días que para que se ganase para que el psoe ganara las elecciones locales en españa tenía que jugar en el marco del 2007 es decir venía a decir que tenía que darse las circunstancias del 2007 y haciendo un poco de hemeroteca traté de dibujar el país del gijón del 2007 en el 2007 en esas elecciones paz fernández felgueroso y se jugaba el tercer mandato y de alguna manera era un tercer mandato que le permitiría colmatar el proyecto político que había presentado ocho años antes y que de alguna manera continuaba el proyecto de 12 años anterior del 20 alvarez y ese proyecto terminó empezó otro con 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 foro con con carmen morillón y la sensación de estos últimos cuatro años del 2019 hasta hasta hoy ha sido no no de parón pero obviamente ha habido una pandemia ha habido una crisis económica ha habido una guerra ahora la emergencia climática es decir demasiadas cosas para procesar demasiados cambios y tengo la impresión de que de que tu tarea en el caso de que seas elegido alcalde es la de reconectar un nuevo ciclo político que empieza contigo es decir que estos cuatro años para bien o para mal han sido como un impas de transición hacia algo que no estaba definido todavía y que te han encomendado la tarea a ti junto al partido socialista de que lo de que lo de que lo redefinas no sé si tienes esa sensación de de que te ha tocado a ti enchufar a la ciudad hacia algo nuevo reconciliar yo diría la ciudad reconciliar la ciudad sí con digamos con con la casa consistorial no yo creo que sí y mira bueno con toda la humanidad del mundo no pero si algo sea hacer es precisamente eso eso lo llevo yo de serie otras cosas no otras cosas no no los otras cosas me pierdo y menos mal que tengo a alguien siempre detrás que me echa una mano no pero en esto sí yo en esto en esto me siento muy a gusto creo que ya digo es mi modo de ser y de estar y bueno yo entiendo la alcaldía así en caso de ser alcalde yo lo entiendo así es decir estar próximo a cualquier persona que te necesite y ahí me sale otra vena que tengo de toda la vida que se esa relación con la gente y demás para mí es de vital importancia yo entiendo la alcaldía como un servicio yo vengo a servir y no a servirme a mí no me interesa para nada no es no no va conmigo yo vivía mucho mejor por lo menos antes que ahora por favor vivo agobiado y los tres últimos años estos que estaba yo jubilado estaba en un estado de confort no veas que hacías en la jubilación en la jubilación mira lo primero que hice una jubilación fue darme cuenta que estaba jubilado es decir y entonces en vez de levantarme a la cita de mañana ya me levantaba a los nueve pero además es que nadie te apuraba en nada nada tú te organizabas tú ibas haciendo cosas y que hacía bueno pues sobre todo me dedicaba a leer esos libros que siempre vas colocando ahí que bueno estoy para cuando pueda me dediqué a leer bastante a escribir también sobre todo temas de teología y demás debates que teníamos por internet con otros amigos que también estudian teología y tal y eso me vino muy bien me pasaba las mañanas a la mujer y todo estás en casa pero como si no estuviera para que estás en proyecto no sé yo hombre pero la ventaja ya que estoy aquí a tres pasos no hay una dos o sea que tampoco bueno me valió para eso y después bueno pues para aprender ciertas cosillas que uno vio alguna vez como sembrar lechugues o sembrar cebollas y y segar y cosas de estas cosas muy sencillas y sobre todo hablar con la gente del pueblo yo tengo una casina y cerca de noreña y bueno para estar con la gente pero siempre sin prisa la la jubilación por menos en mi caso lo que me aportaba era una gran libertad desde la teología como como es su relación con dios bueno es una relación de un cierto seguimiento fiel es decir pero no con dios que no tengo ni idea de lo que es yo al que sigo ya jesús de nazare jesús de nazare es decir y me he dedicado mucho a estudiar y bueno desde un punto de vista histórico y crítico y demás evidentemente y teniendo en cuenta muchas fuentes y demás lo que ha sido la figura de jesús de nazare o que pudo haber significado antes de entrar en la parte más teológica o si quieres paulina o cosas más filosófica o aristotélica muy influenciada efectivamente por la filosofía griega no yo mucho antes de eso es mucho antes de eso es que aquí fue este hombre que estuvo que estuvo rondando y quién fue fue un revolucionario fue un visionario pues no sé exactamente quién fue no me interesa saber qué crees tú qué creo yo yo creo que jesús vivió la vida hasta donde yo entiendo o sea que ojo porque estoy una una intuición mía no tiene más valor es decir yo vive vive la vida desde las personas desde las personas y para las personas creo que la vive desde ahí por eso él acoge a toda la gente que es que sin distinción diríamos de raza sexo condición que podríamos decir ahora pues en aquel momento el pepino yo creo que le importaba si eras fariseo o hombre o mujer o que en aquellos años la mujer también en israel no es decir un problema enorme como estaba la mujer de bueno de desprestigiada y de de no admitida por los hombres entonces yo creo que acoge a las personas las acoge también desde un espíritu crítico jerusalén pues es vamos a ver su israel es un estado bueno ha salido por los romanos invadido por los romanos entonces hay una fuerza extraña extranjera y yo creo que también se posiciona en un apartado político importante en su vida pero yo entiendo que más bien es desde un planteamiento no no tanto violento como podrían ser a mejor otros grupos los celotes o otro grupo de gente que en aquellos momentos existía y después porque lo matan pues posiblemente lo matan porque molesta molesta demasiado a la final sí molesta gandhi molestó y por eso se consideró la gente porque molestó y claro lo que pasa que no lo pudieron matar pero molestó y contra todo un imperio contra todo pronóstico la india hoy es libre no sí 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 entonces yo por ahí va la y a mí eso me la volviendo a jesús a mí eso me encandila a mí eso me encandila que es un creo que es un modo de estar en la vida donde no buscas nada para ti sino compartir con los demás lo que eres y tienes o sea que tú tu mirada de jesús es una mirada muy terrenal sí ese jesús y la parte ya más vertical no sé por qué lo pano más vertical no sé por qué decir porque dios está ahí arriba yo dios no creo que esté arriba si entiendo que estamos en que es el odio o o entendemos a dios desde la humanidad de las personas o si no no hay manera el único paso que tenemos para entender a dios es es viendo la humanidad de las personas es desde ahí donde podemos entender algo si es que entendemos algo está bien que haya cierto misterio en torno a jesús bueno no sé si el misterio te hace más atractivo atrayente pero bueno sobre jesús ya misterios hay pocos es decir un poco más se puede tirar de la manta no sé que haya un gran descubrimiento pero en principio poco más se puede tirar de la manta yo creo que se ha avanzado muchísimo en los estudios historiográficos y demás actuales hay gente muy muy importante que está estudiando esto muy de cerca pero hablábamos antes de la reconciliación como como una casi una disciplina de la política y ahora toca un poco extender los mapas de gijón para ver cómo cómo se proyecta esa reconciliación y uno de ellos por ejemplo tiene que yo lo he llamado la conquista del oeste porque creo además que desde un punto de vista si me apura más maquiavélico creo que estas elecciones se cuecen sobre todo sin hacer de mérito a otros barrios pero creo que estas elecciones si se juegan en el oeste se juegan desde la política nacional con los 425 millones para la descarbonización de arcelor con los 236 del vial de jove pero también entiendo que no puede ser todo sostenido desde desde la política nacional aunque solicitaciones son son obras que se van a ejecutar proyectos que se que van a empezar a ejecutarse sino también desde la política local desde el proyecto local su propuesta para la reconciliación es el plan costa bueno es un plan si es el plan para nosotros un plan estrella un plan por otro lado precioso que trata tiene como tres niveles partes del plan costa no uno es recuperar mejorar si acaso todo lo que es la senda del litoral que efectivamente ya está hecha y muy transitada además pero bueno que tiene partes que hay que recuperar dos en un segundo eje que sería reestructurar de nuevo el muro todo lo que es el paseo del muro y tres ya la parte que hay entre la playa de poniente al arbellar si quieren o bueno o al museo en la zona de marina yates y demás hasta ahí sería todo un paseo y tal nuestro planteamiento ahí es un planteamiento ambicioso muy realizable creo que muy realizable es decir y que va a abrir una fachada que siempre ha estado oculta por circunstancias industriales y demás la va a abrir a paralozio y disfrute de los gijoneses y gijonesas pero no sólo es eso queremos que ahí haya lo que también llamamos la ciudad del talento es un lugar donde se puedan ubicar empresas tecnológicas que realmente junto con el este sumen sinergias y que sea una fuente de sea una fuente de empleo no sólo de empleo y de calidad sino también una fuente de riqueza evidentemente no esto lo ubicamos más o menos lo que vamos para hacernos una idea pues en la zona de lo que era navar más o menos por esa por ese lado pero el programa el proyecto en sí es una es una maravilla yo creo que además además hay otros componentes y para mí hay un componente histórico bueno yo soy nata hoyo es decir bueno soy vivo nata hoyo de año catapum estoy en la fundación reviajejedo es decir que o sea estoy en la zona oeste yo no sé si va a dar ahí la batalla litoral o no pero creo que es algo que le debemos a nata hoyo es el trozo ese que nos queda de la gran reconversión que ya se hizo con los gobiernos socialistas pero que quedó este trozo y que nosotros queremos continuar esa esa renovación esa reconversión del litoral para también decirle a nata hoyo aquí lo tienes ahora no que hay posibilidades ahí lo tienes y ahí lo tiene todo hijo pero también parecía a nuestros compañeros no a ti ni a tanta gente equipos de ti ni que trabajaron y lucharon por hacer toda esa transformación yo creo que hay cosas evidentes que no necesitan demostración y una de ellas es como el socialismo fue capaz de reestructurar toda esta esta parte de la que estamos hablando yo de chaval que iba a la escuela de la fundación de regio yo recuerdo como era el fomento no se me olvidó como era el fomento y lo veo también como es ahora eso es un gobierno socialista que se ha preocupado de la ciudad de que ha trabajado por mejorar la sociedad porque creo siempre que la ciudad de gijón es una ciudad que hay que dar el callo en ella y se ha dado y se ha dado en favor y buscando siempre que la ciudad mejore cómo se va a reconciliar la ciudad con el plan de vías pues mira casi no lo sé yo creo que urgiría que de una vez por todas diéramos pasos hacia adelante porque desde luego es poco triste que llevamos tantos años con todo esto parado yo creo que la credibilidad ya está en tela de juicio nosotros vamos a trabajar al máximo porque realmente esto se agilice los grandes planes llevan tiempo no es de hoy para mañana pero por lo menos en lo que a nosotros nos toque en esta legislatura en este mandato vamos a hacer todo lo posible para que esto se acelere es que ya está bien es que ya está bien plan de vías lo que es la estación intermodal en fin todas estas cosas esto tiene que funcionar porque además es que fíjate hablabas de la zona oeste pero es que lo que hay en esa zona es tremendo si incluso ponemos también dentro del plan de vías ahí comienza ahí está también intermodal ahí está más a nos está las grandes industrias que marcelor como tal está el museo con todas las posibilidades por eso le digo que la conquista es el oeste es tremendo el futuro se nos abre en el oeste pero un futuro limpio porque también años atrás muchos años atrás se nos abrió un futuro que hoy pues estamos con un problema de contaminación importante que hay que sanear cuanto antes porque con la salud no se puede jugar pero bueno es todo un yo siempre digo que esa parte pensar en el oeste también es pensar en ilusión pensar en esperanza pensar en generación de empleo y pensar que va a haber mucho empleo mucho empleo sabe lo que me preocupa fíjate ya no me preocupa eso es lo que me preocupa es un tema de gestión y dice bueno vamos a ver que hay que gestionar máximo porque esta realidad hay que también añádete la entrada de la alta velocidad no sé bueno digo que lo que me preocupa realmente es que cuando esto todas estas piezas empiecen a encajar tengamos personas ya formadas hablo ya del hidrógeno verde todo este tinglao es decir que tengamos personas formadas para poder acceder a las distintas labores que hay que va a haber que desarrollar y desempeñar en los distintos proyectos que se van a desarrollar en esa zona es es inmensa la posibilidad una especie de como de revolución industrial en lo que significó la revolución del carbón y demás del vapor y todo eso yo creo que estamos ante algo parecido pero de un modo limpio con la tecnología avanzada y en la era buena época en la que estamos y un poco donde quepan todos los peatones los conductores en esa reconciliación de la que hablábamos hace unos minutos hay que reconciliarse con con los ecologistas incluso habrá que reconciliarse con izquierda unida y el plan de movilidad y buscar acuerdos para mejorar el plan que incluso ellos mismos nos dicen que sí sí que nosotros lo hemos dicho que sí sí yo recuerdo que ahora lo dijo que me agradecía que yo dijera que había que mejorar el plan porque es muy mejorable pero que dijo una frase sí 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 por supuesto que que tenemos que mejorar el plan de movilidad claro que sí habrá que sentarse cuando lleguemos y y ver en qué medida podemos mejorar y a mí me gustaría que a eso se unieran a otros grupos políticos también que pensemos en la ciudad pensemos en las personas y demos las respuestas las personas están un poco cansadas de aguantar a los políticos discutiendo siempre lo mismo con aquello de que anda tú anda que tú anda que no no y así pues mira que tú pues mira que no no al comienzo de la pre campaña carmen morillón ofrecía casi un pacto por el medio ambiente y y partido socialista y foro coincidieron en la zona del musolín para manifestar su rechazo a la a la planta de pirólisis eso me hace entender a mí como como ciudadano casi antes que como periodista que que el horizonte político de esta ciudad después de estos cuatro años gobernados por el soy por ana gonzález después de esos ocho por carmen morillón el contexto para el diálogo va a ser otro independientemente de donde esté cada uno es una intuición mía a lo mejor estoy equivocado pero empiezo a pensar que que los tiros o que o que las respuestas del viento están por ahí coincido contigo mira yo yo es que quiero decir que esto no se dice mucho tampoco de que los los adversarios políticos empiecen su carrera su carrera electoral antes de tomar asiento en el escaño desde el diálogo mira yo creo que estamos llamados a dialogar por narices no hay otra no hay otra si realmente creemos en la gente antes hablábamos un poco de las características mías yo voy a atender a eso si soy alcalde voy a atender a eso sin ningún problema no sé no puedo decir y ni sé hasta dónde vamos a llegar no lo sé pero que por mi parte va a haber la puerta abierta no sólo para estar ambiental sino para otras muchas cosas el plan de movilidad lo que sea hay muchísimo que trabajar en el plan de movilidad y a mí me gustaría que muchas de las cosas ya sé que todas va a ser imposible pero muchas de las cosas que se pueden hacer en el hijo en estos cuatro años sean cosas que que gocen de la mayoría por lo menos la mayoría significativa de los grupos políticos ojo y unido a lo que piensen las elecciones de vecinos bueno de las elecciones de vecinos y digo ongs personas particulares que si hay que abrirlo hay que abrir y espero que llegamos a consensos posiblemente esto nos cueste un poco más de tiempo por tanto gestionar todas estas cosas sí pero estaremos creando una dinámica democrática de participación y desde esa dinámica después tomaremos decisiones yo creo que es la parte la primera es la parte que nos toca a todos y la segunda la toma de decisiones pues ya en base a lo que hemos hecho entre todos que eso ya será el organismo en este caso por ser alcalde corresponda a la hora de esa participación probablemente precisamente por trayectoria en proyecto hombre cañete y tú manejés una gramática más afín y más y más cómplice que la que se ha mantenido hasta ahora tendrá pocas excusas cañete en el próximo mandato si tú eres alcalde de quejarse por la falta de diálogo por falta de diálogo yo creo que va a tener muy pocas excusas muy pocas maría que yo te lo conozco de hace muchos años fue yo que sé la asociación de vecinos y perdón de la federación de vecinos siempre ha estado muy próxima proyecto hombre los distintos presidentes hemos trabajado juntos y yo les tengo un grandísimo aprecio a los vecinos a las distintas asociaciones y a la federación por lo tanto bueno y hace no sé ya me pierdo con esto de la campaña pero hace ahora 15 días así estuvimos precisamente en la federación hablando con cañete y como josé luís y algunos más por ahí y en esto coincidíamos mucho en que era necesario hablar hablar y hablar y escucharnos y buscar las salidas comunes que son las salidas buscar soluciones a los problemas comunes para que las personas puedan disfrutar y vivir mejor en la ciudad o sea que en principio si quieres el arranque es muy muy parecido muy parecido hombre después supongo que en algún momento tendremos si acaso podremos estar en mucho muy de acuerdo o poco de acuerdo o en algunas cuestiones en contra o tal porque como es normal porque no todos tenemos que pensar igual que queramos caminar juntos no quiere decir que tengamos que pensar igual por narices no no es eso entonces bueno el debate también va a existir por lo tanto pues yo creo que nos espera un futuro guapo y vamos a hacer a hacer a funcionar la ciudad hombre ya lo verás otra de las cuestiones que realmente están en el horizonte bueno pues tiene que ver con el horizonte de la zona oeste que no hay que olvidarla y de los proyectos científicos que le esperan al parque científico tecnológico y su ampliación y a mí me gustaría que nos contaras un poco bueno pues por dónde van a tirar los tiros hacia la otra parte de la ciudad bueno la otra parte hacia el este te refieres el este bueno sabes que está en el parque científico tecnológico está en plena expansión ahí estamos hablando de un potencial tremendo es decir una que eso esté ya culminado diríamos todos los trabajos y que esté en funcionamiento estamos hablando de la creación de unos 10.000 puestos más de trabajo es decir que junto con los 5.000 hay ahora que hay ahora nos metemos en 15.000 ya es decir que esa visión que unos años 80 o no sé por ahí tuvimos los gobiernos socialistas cuando nadie pensaba en eso pues una visión una visión importantísima no que hoy nos hace que afrontar la realidad actual bueno podamos decir oye nosotros tenemos ya una base y una base consolidada y tenemos una experiencia es decir porque tenemos este este parque tecnológico aquí funcionando por lo tanto yo creo que va a ser una zona muy importante de creación de riqueza y de empleo y demás en la zona del este y fíjate yo después no no me resisto a otra cosa que yo en las primarias lo pensaba nosotros tenemos mucho mucha mucha un área enorme rural y hay un problema de despoblación en fin la gente yo no me yo creo que dará una vuelta a la posibilidad también de hacer otro nido en otro nicho de empresas que de base tecnológica limpias y tal que pudieran en la zona rural se asentarse y asentar además ayudar a asentar población sería otra otra idea a pensar bueno ahí están los nómadas digitales buscando lugares donde vivir y yo creo que estarían encantados de vivir en la zona rural de la zona rural de la zona rural de para ir terminando un poco la 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 entrevista cómo le explica usted a su familia que de pronto da un giro de 180 grados en esa jubilación plácida estudiando a los teólogos y y con su familia y de pronto llama y los llama y les dice no esto esto se acaba bueno es que no esta última parte no fue así no mira te voy a contar una brevísima historia yo yo en el año 19 a mí se me llama por parte de por parte de un sector del partido de agrupación nuestra agrupación para que me anime y bueno pues participe en permanencia entre otras pues estaba tin y también la ejecutiva distinta a la que tenemos en este momento vamos que si era otra pues enterada del tema también me dicen flor anímate que la ejecutiva estaría contigo tal y cual e incluso el mismo barbón que tenemos alguna reunión en la viana y tal que no 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 la ejecutiva también pero también también la federación socialistas la fsa bueno yo en aquel momento no podía en aquel momento no podía por varios motivos entre tres cosas porque no había finalizado un proyecto hombre todavía finalizaba en septiembre las elecciones eran como ahora en mayo y no podía entonces pues así quedó la cosa y yo me aquí aquí bueno entonces en ese momento quiero decir ya un momento de análisis familiar que hubo un momento de análisis familiar donde pasamos del sí al no del no así como como del segundo al siguiente segundo no es decir nos parecía extrañísimo pero esta gente que puede ver en mí que yo que yo pueda cómo voy a afrontar yo yo recuerdo cuando me lo dijo cierta persona por teléfono yo estaba a Santander y digo pero tú que quieres que vaya de concejal como el señor ayuntamiento no no con concejal no para alcalde digo como bueno te has chiflado chaval bueno fue una conversación muy guapa y ya digo en aquel momento no puede entonces ahora pues bueno pasó lo que pasó y bueno toda la ejecutiva y los compañeros la agrupación pues de nuevo me llaman y para esto y tal y yo a mí me da bueno yo doy un paso y doy un paso no es ya a lo loco hemos hemos tenido una reflexión una larga reflexión y yo he estado mucho mucho tiempo diciendo que no yo dije no y no y no y no y no yo que sé y al final dimos el paso bueno que es lo que a mejor me empujo más mira yo creo que tenemos un gran secretario y de la agrupación nuestra si 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 un gran secretario que Monchuk que yo comparto con él muchas cosas venimos procedemos de un mundo muy parecido que es el mundo de las ONGs y bueno entendí que había que podía que tenía que pensar por lo menos la posibilidad por parte mía de dar un paso y trabajar por las personas que yo podía tener unas cualidades según él veía y otra gente que que podían ayudar a todo esto que hemos hablado antes de de diríamos de unir más la consistoria como yo digo pues o la acción política como la la ciudadanía y soldar un poco más esto y un poco más a una y yo creo que fue algo que que ahí uno puede decir que no porque sería tanto como negarme a mí mismo es decir que me tocas la vena del compromiso que lo que se necesita es un perfil parecido al mío en el cual yo decir que no ya me cuesta bueno resumen que dije que sí di el paso y hombre vamos a ver yo estoy puedo estar cansado hoy pero estoy muy contento de haber dado el paso porque me he encontrado gente fenomenal mira que yo conocía socialistas pero no conocía la vida la vida del partido como tal yo veo gente de cualquier edad entregadísima ilusionadísima y a mí eso me emociona mucho me emociona me hace llorar a veces porque ya me lo pasaba ya me pasaba a mí con cuando estaba en proyecto con los chavales cuando más cansado más agobiado estaba yo acuérdame que solía bajar del despacho y dejar los papeles y tal y sentarme detrás había unos encuentros que teníamos ahí en proyecto y simplemente me sentaba detrás a escucharlos y veía observaba eso que te dije al comienzo como el proceso de la gente cómo iba cambiando de qué demonios me quejo para arriba otra vez y a trabajar entonces me pasa algo parecido cuando decimos estos políticos están todos locos este ajetreo que llevamos ahora pero bueno esto será bueno supongo que será bueno porque todo el mundo lo va pero bueno yo no lo tengo claro pero bueno debe ser bueno entonces me han acogido perdón nos han acogido porque han acogido a mi familia a Mina, mi mujer y bueno mi mujer está encantadísima cosa que por otro lado es muy importante y el paso que dimos no solo fue consultado con la familia sino que Mina y yo al final como los viejos de la familia pues son los que tuvimos que tomar la decisión en Space and Tracy y en esta historia y lo hicimos muy conscientes sabiendo bastante bien la que se nos caía encima de decir que sí en cuanto a no vernos durante el día en cuanto a cosas de estas y ella que tal lo lleva pues ya te digo muy bien lo está llevando muy bien asesorada también por alguna otra pero muy bien tengo la impresión de que eres un hombre muy sentimental que lloras con facilidad sí te lo digo de verdad o sea es así pero eres de los que llora de alegría también cuando ha sido la última vez que lloraste de alegría pues hombre no lo sé pero seguro que vamos a llorar el día 28 seguro de alegría vale pues con esto dejamos ya terminamos hoy la primera de sospecho que van a ser muchas conversaciones porque ha sido un enorme placer bueno pues nada hemos hablado con Floro creo que hemos conocido a Floro de una manera que pocos la habían conocido todavía con un perfil mucho más humano y le deseamos que tenga mucha suerte el próximo 28 de mayo muchísimas gracias ha sido un placer ha sido un placer ha sido un placer ha sido un placer